Hey, hey, espera, no consumas soya porque puede producirte cáncer. Esta es una frase que tu médico oncólogo seguramente la repite con mucha frecuencia. Sin embargo, no es del todo cierto. Actualmente, diferentes estudios como este estudio que te muestro aquí abajo, nos han demostrado que la soya contiene una sustancia anticancerígena llamada la genisteína. Esta sustancia ha demostrado tener efecto antiproliferativo e incluso protector contra el cáncer de mama. A continuación, vamos a ver cómo puedes utilizar este maravilloso alimento en tu día a día. Usaremos champiñones, aceite de coco, cebolla picada, sofreímos, sal rosada amazónica, ajo en polvo, soya deshidratada, harina de garbanzo, arroz integral, champiñones, sal rosada amazónica, ajo en polvo, salsa de soja, mezclamos y licuamos. Empanizamos con harina de avena integral, dando forma a una hamburguesa. Freímos. Y servimos con ensalada o un pan de camote. ¿Y tú? ¿Conocías los beneficios de la soya natural? Déjame tus comentarios aquí abajo. Recuerda, si quieres conocer más sobre alimentación saludable y cáncer, sígueme para más videos.